Hola, mira, he hecho cocido y me ha sobrado bastante carne y galbanzos, patatas, ¿no? Y voy a hacer unas croquetas de cocido con harina de espesta para que mi amiga Luisa la pueda comer, ¿vale? Mirad, aquí está la carne, que es pollo, jamón, choricitos y magra de cerdo. Aquí tenemos galbanzos y patatas, lo vamos a echar también, la cebolla, 5 huevos duros, sal, un litro de leche, pimienta, nuez moscada y como no, hay que echarle la harinita con la leche. Luego, cuando esté la masa hecha, tenemos que pasarlo por huevo, harina y pan rallado. Pues ahora vamos a empezar ya por hacer la masa con aceite de oliva, ¿eh? Mirad, aceite de oliva, de almazara, pero aceite de oliva. Venga, voy a empezar un segundito. Hemos puesto el aceite, mirad, a la cebolla le vamos a echar la pimienta y la nuez moscada aquí. Así. Para que se nos mezcle bien, los aromitas, los mezclamos aquí. ¡Wow! Ahora, ¡qué bien huele la nuez moscada! Ahora, en cuanto esté el aceite de oliva, que lo tengo ahí puesto, caliente, ya la echaremos, ¿eh? Pero ahora falta un poquito, vamos a esperar. Enseguida lo hacemos. Bueno, el aceite ya está caliente. A ver, vamos a echar la cebollita. ¡Wow! ¡Qué bien huele! Bueno, ya sabéis que lleva la nuez moscada y la pimienta echada. Así. Que se haga poco a poco, ¿vale? Bueno, ahí va. Si le ponemos una tapadera, ya sabéis que se hace el doble más rápido. Vamos a ver si tengo por aquí alguna. Mira, esta. La pone así y la cebolla se blandea, se hace más rápido, ¿vale? Mirad, yo para trocear los huevos, os tengo esto. Hago lo siguiente. Pongo el huevo aquí, ¿lo veis? Ahora lo pongo aquí. ¿Veis? ¡Mion! Cortado. ¿Lo veis? Ahora le damos la vuelta. Lo ponemos de otra manera. Así. Y ¡pum! Otro corte, ¿lo veis? Cortado el huevo. Así. Y otra vez. ¿Veis? He visto como se trocea. Bueno, pues voy a cortar todos los huevos. Bueno, pues mirad. Ahora los choricitos le quité ayer el pellejo. Los corto a trocitos pequeños, más chiquititos todavía, para echarlo a las croquetas. Todo troceado, a trozos muy chiquititos, toda la carne, ¿vale? El pollo igual, mirad. Así. Esto es muslito, ¿lo ven? Trozos pequeños. Así. Luego al lado contrario, para que salgan cuadritos chiquititos. Así, ¿lo ven? Y salgan unas croquetas ricas, no, riquísimas. Mirad. Echamos aquí. Y seguimos troceando más carne. Bueno, como veis, ya llevo un montón partido. Pero, resulta... Que la cebolla ya está frita. A ver si llego, porque con tanto chisme por en medio, me cuesta llegar con el trípode. ¿Lo veis? La cebolla ya está frita. Ahora voy a pesar la harina, que voy a echarle 180 gramos. 180 gramos de harina de espectá. Vamos a ver lo que nos queda aquí. Un segundito, por favor. Bueno, aquí queda 241. Bueno, pues entonces le voy a quitar con una cuchara lo que le sobra. Y así la he hecho, sin tener que coger más cacharritos. A ver. Bueno. 180 gramos. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora la vamos a echar aquí. Un segundo. A subir. Ahí. Muy bien. Espérame un momentito. Recordad que estamos trabajando con harina de espesta. Es un trigo especial. ¿Vale? Ya la hemos puesto. Ahora vamos a mezclarla con la cebolla bien. Para que se dore un poquito, ¿no? Mucho, un poquito nada más, ¿vale? Hemos cambiado el recipiente porque la sartén se nos quedaba pequeña, ¿vale? Bueno, voy a doblarla un poquito y ahora lo enseño. Pues mirad, la harina ya está, ¿lo veis? Bueno, ahora enseguida, ahora le vamos a echar la leche y luego los demás ingredientes. Bueno, pues mirad, estoy espiscando las patatas, ¿vale? Y ahora voy a ir echándole poco a poco los galbanzos. Para hacerla, lo vamos a usar para las croquetas todo, ¿eh? A ver, que aquí queda también un poquito de más patatas. Mira, poco a poco se va estrociando así todo. Y se hace genial, ¿eh? Van a salir las croquetas con sabor cocido de verdad. Mirad. Así. Le vamos dando a todo, ¿eh? A los galbanzos, la patata, a todo. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, voy a seguir echar, porque mirad todo el galbanzo que me queda. Me queda bastante garbanzo, ¿eh? ¿Lo veis? Pues voy a seguir. Cuando lo tenga todos chafados, os lo enseño. Echa un puré. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Mirad. Aquí toda la carne troceada, ¿lo veis? Toda. Aquí las patatas y los galbanzos troceados también, ¿eh? Y aquí el huevo. Bueno, pues vamos a echar la leche. Lo primero de todo es echar la leche. Vamos a encender el fuego. Un segundo. Bueno, pues mirad. Lo primero es echar la leche. Un litro entero, ¿eh? Muy bien. Ahora tenemos que hacer que la harina y la cebolla se vayan separando. Un poquito. Un poquito. Mirad. Hay que manejar hasta que se vaya separando. Para que no esté hecha pelotita. Porque se hace pelotita... ¿Eh? Cuando esté totalmente separada, ahora ensé. Ahora vamos a echar los cinco huevitos que hemos hecho. Huevo duro, troceado a trocitos pequeños. Y lo vamos a mezclar bien con la leche, con la harina y la cebolla, ¿vale? Así. Genial. Muy bien. Y ahora... Le vamos a echar la patata. Con cuidadito, que no nos salpique. Vamos a echarle un poquito de sal, que no le hemos echado sal ninguna. Mira, esto le voy a echar media cucharadita, no llega. Así. Vamos a menearlo bien. Muy bien. Cuando espese un poquito, entonces le echaremos la carne, ¿no? Antes, ¿vale? Bueno, pues veréis que ya se ha espesorado un poquito, ¿lo veis? Bueno, ya le vamos a echar el jamón, el pollo, la madra de cerdo, todo lo que es la carne. Se la echamos toda. Así. Y ya, hay que menearlo bien para que se nos mezcle todo bien. Queremos que nos salgan unas croquetas ricas, no. Lo siguiente, riquísimas. Cuando ya esté duro para echarlo en la bandeja, para luego dejarlo enfriar, os lo enseñaré, ¿vale? Bueno, como podéis ver, ya está durísimo. Ya hay que parar el fuego y echarlo aquí en esta yanda, para que se enfríe. Y podéis ir haciendo las croquetas. Vamos, ahí. ¡Wow! Un momentito, que lo eche bien y lo veáis ya todo extendido. Mira, la que está así apoyada en la yanda. Así, con cuidadito, la vamos echando. Trucos para poder hacer las cosas bien. Dale. Ahora, con la lengua de gato, que ya sabéis que lo limpia todo muy bien. Hacemos lo siguiente así, ¿lo veis? Bueno. Ahora, mira, extendida así. Y la dejamos. Y cuando se enfríe, pues entonces haremos las croquetitas. Ricas y sabrosas croquetas con arena de experta y de cocido, que ya habéis visto, lo lleva todo. La patata, el garbanzo y la carne. Lo hemos hecho a caso hecho, para que sobrara y poder hacer estas croquetas tan especiales. ¿Vale? Pues ya está. Bueno. Bueno, ahora solo falta que se enfríe totalmente para pasarla por harina, huevo y pan rallado. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos, en un rato seguiremos. Bueno, pues mirad. Las croquetas están aquí. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Usamos pan rallado, harina de espeza y huevo. Mirad. La harina ya tengo aquí unas poquitas. El pan rallado lo tengo aquí también, ¿lo veis? Y aquí vamos a echar el huevo. Dame un momentito que eche los huevos. Bueno, pues ya tengo los huevos echados aquí. Ahora solamente es batirlo. Bien batido. Para ir metiendo. Conforme se vaya haciendo las croquetas. ¿Vale? Bueno, un segundo. Que voy a echar más harina. Bueno, pues mirad. Ya he echado más harina. Aquí está el huevo. Ahora vamos a buscar el recipiente para echarla ya. Cuando esté confeccionada. Un segundo. Bueno, pues mirad. La croqueta. Cortamos así. Que no sea muy exagerada, muy grande. Nos llenamos la mano de harina, ¿lo veis? Así. A darle. Hacerle la forma. No nos untamos la mano. Así. ¿Veis? Ahora mirad el truco. Le echamos aquí. Y con esta rasera. Que es especial. Para las croquetas sale todo el huevo. Y se queda genial. Con la misma. La echamos aquí. ¿Lo veis? Ahora le echamos un poquito de huevo. Y ya está. Una croqueta hecha. Voy a hacer unas cuantas. Cuando tenga unas poquitas hechas en todo, os las enseño, ¿vale? Bueno, pues mirad. Aquí tengo un montón en harina, en huevo y aquí en pan rallado. ¿Veis? Mirad. La de pan rallado hacemos lo siguiente. Mirad. Es muy fácil. Así. Le echamos pan rallado así con cuidadico. Para que no se rompa. Y la vamos poniendo. Así. ¿Veis que fácil, eh? La harina de pecta es un poquito más blanda que la otra. Entonces, cuesta más trabajo que se ponga dura, ¿eh? Para que lo sepáis, cuesta más trabajo que se ponga dura, ¿eh? Mirad. Vamos poniendo así la harina, el pan rallado con cuidadico. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Bueno, pues mirad todas las que tengo hechas Ya cuando las tenga todas Como decía, ahora en cuanto las tenga la mayoría hecha Y tenga la bandeja esta y la otra llena Os las enseño, porque voy a procurar Que sean más chiquititas, ¿vale? Pues voy a seguir Bueno, como podéis ver me han salido 82 croquetas Ahora aquí a que se congele Y una vez que se congele la echamos en una bolsita Y así no se nos estropea Y esto es una maravilla Croquetas de cocido completas ¿Completas por qué? Porque lleva la patata Los garbanzos y toda la carne ¿Vale? Bueno, pues a seguirnos en la red Y a ver si llegamos a los 2000 suscriptores ¿Vale? Vamos a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!